¡Suscríbete al canal! El bot de allá debe estar pensando, uy, el timo está escondido por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Presión psicológica desde el minuto uno. La Dani va a morir otra vez. Ayudémosla, ayudémosla, ayudémosla. No, es que tengo la, es que tengo la, tengo la. Al menos, dígame que se fue en la torre. Se muerto. ¡No, la salvó! Me van a comprar más bien esto de primeras, el diente de Nashor y luego ya AD. Ahí sí fue la AD. Ahí sí fue la AD. O sea, diente de Nashor porque es el ítem core de este, digamos. Y ahí sí, ahí sí fue la AD, nadie se lo espera. Nadie se lo espera. No, 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 yo lo reporto, yo lo reporto. ¿Cómo me hace picar esa? No, 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 yo lo reporto. Es que al otro lado había otra. Que al otro lado había otra bomba. ¿Cuál otra bomba? Pero usted tiene que sacrificar su vida por el ADC. La madre. Al menos fue un ADC que no fue el troll. Eso lo ganamos, eso sí ganamos. Esa Nibia, no sé si no te llegan a ganar. No, pero esa Nibia que... Bueno, ¿se fue qué? El Cilean no está, el Cilean no está. Ah, el Cilean sí está, el Cilean sí está. El Cilean volvió, el Cilean volvió. ¡A orden, a orden! Mi support. Ah, ¿quién quita más? ¿Quién quita más, Twitch? ¿Quién quita más? El tío Timo. ¿Quién quita más? Ah, bueno. Un 10 de oro. ¡Uy, uy, 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 uy! Te vi, Evelyn, te vi. Yo también soy invicio. ¡Ah, se cayó uno con un hongo! Lo malo es que no tengo maná. Dejar ganar de este man de farm. No, pero si me los quita voy a... No, pero ¿qué pasa con esa Nibia? Tiene último... Les avisé, les avisé. Sí, pero se escandaló. Voy llegando, voy llegando, voy llegando. Mío, mío, déjmelo. Ya, sencillo, esto se ganaba. Timo ADC. Lo mejor que hay en el World. ¡Uy! Kill pa' la ADC. Kill pa' la ADC. Bien, 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 bien. Aunque el tío se quedó con un doble buff, pero... Se lo quitamos en un momentico. ¡Lol! Pero si lo... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Le damos la vuelta! ¡Le damos la vuelta! ¡Ah, no! ¡Se anivea acá! ¡Uy! ¡No, no! ¡Se anivea! ¡Se anivea! ¡No, no, no! ¡El campeito! ¡El campeito! ¡El campeito! ¡No, no! ¡El Warwick sí ya no! ¡Estaba ahí todavía! ¡Se muere, se muere! ¡No, váyase! Bien, Agaren va a ayudar a... La... ¡Uf! ¡Cójalo, cójalo! ¡Cójalo! ¡Cójalo! ¡No, ató! ¡Ah! ¡Pero cójalo! ¡Se agarró a uno! ¡Agarró a uno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi support! ¿Qué pasó? ¡No, yo no voy a morir! ¡Yo no voy a morir! ¡Pero no voy a morir! Bueno, en parte... ...porque no quería hacerle carece. ¡Para que lo maté! ¡Oh! ¡Uf! Vení, la convergencia de seque... ...tiro flash. ...tiro flash. Es útil, es cierto. Tiro flash. La niña tiró flash. Dice que gastara flash. Va a tocar armarme el sorbetchizo. Yo no sé. Esto... Una cosa toda hibrida. Ya tengo... Mira, ya tengo tanque. Ya tengo AP. Un poquito de velocidad. Me falta una AD. Un filo del infinito. No sé. Y me armó... Una Guarmo o algo así. Ahí se va en el dragón de los infiernos. Y que pongo a matar de stonguitos a mí. Llego, arco, arco, arco. Hasta la próxima vengo con tu empleo. ¡Ah, asistencia! Con la asistencia. El silencio es amarrado para ser... ...se lo tiene. Pero le voy a morir. ¡Ah, se me mare, se me mare, se me mare! Sí, 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 sí. Uy, un rojo acá. Esto da mucha papaya. Entonces, ¿qué? ¿Le lanza el internito o no le lanza el internito? Sí. Cuidado, va la Nivea. Va la Nivea. Uy, ¿qué hace el Garen? ¿Qué hace el Garen? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Garen? Ah, bueno. Se lo mató. Se lo mató. No, no, no. Venga, hagámonos Barón. Hagámonos Barón. Hagámonos Barón. ¿Podemos? A ver si puedo... ¿Me vieron? Sí. Sí, sí, sí. Corra, corre. Yo dejo un guardo aquí o ya lo dejaré. No, no, no. Lo dejo ahí. No, 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 no. ¡Quemo! Corra. Uy, sí. Corra, corre, 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 corre. Corra, corre, corre, corre. Yo me voy, yo me voy. No, 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 yo me voy. Venga acá, venga acá, venga No, yo me hago el azul Ufff Y la A es que la Ani Y la Ani, la Ani que hace La Ani que hace La Ani que hace Ah, tomamos esta Ufff La Ani joder tío Lo que le pega a la Ani de una cula Ay, cogieron al huevo Doble Voy, voy, voy Este no se salva, este no se salva No se salva, no se salva, yo les dije Marón, 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 marón Para la misión, porfis, porfis Zeta por aquí Zeta por aquí Y una Zeta por allá Y una Zeta de esas luas Uh, Illuminati Ya tengo, no, ese es expediente X Ah, vale No importa Deberíamos sacarlo No, no, no No, vayas, vayas, eh Bien, 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 bien Mi penta 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 No, no creo Ya le robaron una Mi penta Mi penta Mi penta Mi penta Ay, me robaron la penta Si, 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 si ¿Quién me robó? ¿Quién me robó la penta? Es que la Evelyn ya había muerto Usted no mató a la Evelyn Ah, yo le dije Esto se gana con Teemo híbrido Es que, híbrido ¿Cómo, cómo? Pero híbrido de tres tipos de razas ¿Tan qué? De tres AD y AP Esto es otro nivel Esto Solo faltó hacer support Ok A ver si Ah Ya tiene la redención A ver, porque se sigue metiendo solo Teemo, ¿Por qué la redención? Porque soy totalmente híbrido Uh, no, espere, espere, espere Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Porque la redención no servía Uy, se... Lol Se... Se letió a dos Se... Se... Que... No... Ay, si se lo hubiera cogido No... Pero porque se quedan acá ¡No se quede ahí! Pero ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pues se me pega a mí que tengo más resistencia mágica Bien, se mete a uno Ya, se lo ganamos por presión, muchachos Ayun... Jajajaja Jajajajaja ¿Ya? ¿Lo ganamos? ¡A la torre! Uf, me doy ya Yo voy por ella Voy a ir ya por ella Soy el demonio Y decían que mi redención No se olvidó ¿Qué es la foto? Gracias a Niki Y si me Por favor, si te dio la nevia toda la partida Ah, súper sencillo Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Espero tengas un Pandástico día Si te gustó te invito a darle like y suscribirte No olvides pasar este video a tus amigos Y pasarte por mis redes sociales Que se encuentran abajo en la descripción Nos vemos en la próxima Ese menos Contimo ¿Quién más acoese? No, 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 yo no necesito nada más ¿Quién más acoese?